Cuando venís desde este espacio de no querer nada, todo viene a vos. No pienses que te van a privar de todo porque no querés nada. En un estado de contento, con un poquito de deseo, un poquito de intención que venga, ya ocurre. Pero cuando la mente está apegada y apegada, entonces pones tanta fuerza en el deseo que no se manifiesta. La habilidad en hacer que las cosas se hagan es nada más que una intención y estar contento. Saber que ya está hecho. Yo tengo esto que me gustaría hacer, pero saber que ya lo tenés. ¿Por qué debes pensar que lo debes tener? Porque eso te trae de vuelta a tu estado de contento. Cuando soltás todas las cosas que querés, te liberás. Entonces todos los deseos vienen a vos, como los ríos fluyen al océano.